Ante una sede con gran afluencia de socios y aficionados, la Peña Sevillista de los Palacios celebró un acto que tenía doble finalidad. Por un lado, presentar a la recientemente elegida nueva directiva encabezada por el presidente José Luis Barea, que estuvo acompañado por el secretario Antonio Caballero. Por otro lado, el acto también sirvió para rendir homenaje y reconocer a dos de sus socios más antiguos y con mayor trayectoria sevillista. En este cometido, la directiva de la Peña quiso mostrar su reconocimiento, en primer lugar, a Antonio Campos Troncoso, socio durante décadas y también fundador de la Peña Sevillista de los Palacios. Antonio cuenta con una más que dilatada trayectoria que ha sido puesta en valor por la directiva, que le hizo entrega de una placa conmemorativa. Quiero agradecerle a la Junta Directiva el reconocimiento este de haber sigo todos y tantos años y espero seguir siendo, porque sevillista me tengo que morir siendo. Muchas gracias a todos por vuestros aplausos y aquí me tenéis, para lo que haga falta. La Peña Sevillista de los Palacios expresa a don Antonio Campos Troncoso, en reconocimiento por su dilatada trayectoria durante décadas como socio colaborador de esta Peña, dejando siempre en su comparecencia a la misma la impronta de su divertida ocurrencia y demostración de convivencia y sevillismo, le hacemos alto de estas placas. En sus palabras, Antonio Campos también recordó al segundo socio reconocido en este 2024 por la Peña Sevillista, en este caso a título póstumo. Se trata de Luis Miguel Murube Bejines, cuya placa recogieron sus familiares más allegados, su mujer, sus hijos y su nieto. La Peña destaca en este homenaje el saber estar siempre de Luis Miguel, como persona y también como socio de la Peña, contagiando su alegría y simpatía a todos los que lo rodeaban y dejando en todos ellos una huella difícil de olvidar. La Peña Sevillista de los Palacios, a título póstumo, a don Luis Miguel Murube Bejines, el reconocimiento a saber siempre estar como persona y socio, contagiando con su alegría y simpatía a todos los que estaban a su alrededor y dejando con una huella difícil de olvidar. El presidente, Los Palacios Villafranca, 25 de abril de 2024. Por último, la nueva directiva de la Peña Sevillista de los Palacios, que contó también con la presencia de miembros de la Federación de Peñas Sevillistas, presentó a los nuevos asociados y dio a conocer, ante los muchos asistentes, los proyectos más importantes que asume en esta andadura. ¡Gracias!